Subtitulado por Jnkoil 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 con 4. Luego viene una verdadera masacre para el equipo Superman, les cuesta mucho trabajo dar los relevos, y esto hasta que Ryback sucumbe. Luego, Rusev se va por conteo de 10, sabía que algo así pasaría y de algún modo el ruso conservaría su invicto. Siguen los cocolazos arriba, luego adiós a Eddie Rowan, Big Show como todas las veces, como en Brahim Rides 2009, traicionando al equipo, se alía con Triple H y abandona la lucha. Se va Luke Harper, se va Kane, y milagro del señor, se va Superman, si, sin ha eliminado. Para esto ya se había subido la anarquía al ring, todos contra todos, intervenciones de Triple Kaka, otros evitando las eliminaciones, era un festín de caos el ring. Quedando solo Rollins y Ziggler el rubio de Hollywood aplica el zig zag sobre Judas, 1, 2, mierda, Triple Calvo saca al referee del ring y lo ataca, llega otro árbitro, Rollins intenta el mata cucarachas pero Ziggler se escapa, entonces zig zag de nuevo, y 1, 2, mierda, otra vez Triple Calvo ataca al referee para evitar perder. Luego ataca a Ziggler con el pedigree, pone a Rollins encima y pide al árbitro la cuenta, pero algo pasa, se disminuyen las luces, un titantron nuevo y música nueva, Diosito Santo, es Sting. El icono ataca a Hunter, lo deja fuera de combate, pone a Ziggler encima de Judas y Ziggler Winslow, la autoridad se ha acabado, y milagrosamente no fue Superman el que lo ha vencido. Si te gustó oírlo, imagínate verlo sin saber que eso pasaría, si lo viste, sabes que fue un gran momento, fue un verdadero momento de oh my god, no las mierdas de siempre. Esto deja dos teorías, la primera es que Ziggler habría recibido su push final, el que lo consolida ahora como main eventer. La segunda, es que Sting podría pelear contra Taker o Hunter en WrestleMania 31, no sé, pero ambos suenan bien. Por último, esto regresó a Survivor Series a la lista de los 4 grandes eventos, ya que estaba difuminándose de fea manera desde hacía bastantes años. El evento me encantó, 2 estrellas de un máximo de 5, digo, le pongo un 9.5, por la escenografía y el combate de relleno que nadie necesitaba, todo lo demás, de la putísima madre. Picale me gusta si te ha agradado, comenta lo que quieras sobre el evento, suscríbete para más cosas de la WWE y otros temas variados, y pásate por el canal para checar el resto si no has visto los vídeos anteriores. Es todo, me despido, soy Austin Rivera, fue un genial evento. ¡Gracias!